Nos casamos en diciembre del 74 y bueno, nos vinimos a San Juan porque yo soy oriunda de Buenos Aires, nos conocimos en unas reuniones políticas porque ya era militante y él también acá. Y bueno, de ahí quedamos en amistad dos años antes y bueno, me vine. Y bueno, a poco andar, bueno, fuimos detenidos en el año 75, en abril. Y bueno, ya se vivía un clima pregolpista en Buenos Aires y en el país. Y había episodios justamente la semana previa al día anterior, al día que nos casamos, fue secuestrado y muerto. No, fue sacado de su casa y fusilado en la puerta de su casa un compañero de La Plata, Enrique Rusconi. Y bueno, había un clima así, ¿no? Claro, porque estamos hablando dos años antes. Dos años antes. En el 74 y ya empezaba a hablarse de desaparecer. A ver, a hablarse no, porque no trascendía. Pero digo, quienes estaban militando, quienes estaban en el mundo de la política, ya esto empezaba a hacerse más frecuente. Los primeros detenidos fueron después de un atentado que se hizo más o menos durante el gobierno de Onganía, cuando desaparece de la nave, que fue uno de los acusados de un atentado y secuestro del cónsul paraguayo en esa época. Así que te estoy hablando del año 69 para adelante. Entonces, el mismo movilización popular cambió todo el país, que fue el cordobazo. Fue una irrupción masiva y donde la gente no tomó eso como una lucha más, sino como la posibilidad de un cambio de poder en la Argentina. E irrumpieron distintas variantes de luchadores en general y apareció hasta la guerrilla rural, la guerrilla urbana, los sectores más moderados, los sectores que impulsaban otras salidas. Y eso hizo un plato, una ensalada rusa muy importante que mantuvo al país desde el 69 al 76 en una conmoción interna muy grande. 24 de marzo comienza formalmente la dictadura en la República Argentina. ¿Dónde los encuentra ustedes? Aquí en San Juan. Nosotros ya habíamos estado detenidos, ya habíamos sido puestos en libertad en el 75 y ya estábamos viviendo en el barrio Parque de Mayo, en la casa del hermano de él, que todavía no la habitaba. Y ahí nos encuentra este episodio. Nosotros ya estábamos, como se dice, en clima de lo que venía. Justamente también Alberto y los compañeros venían charlando estos temas con el entonces gobernador Eloy Camus, de cómo venía la mano en el país y en la provincia, cómo se perfilaba. Y bueno, vivimos un momento preocupante desde ya. Ahora, tomamos medidas, nosotros fuimos por decisión política, nuestro partido no nos fuimos a ningún lado, nos quedamos militando, resistiendo y haciendo política como podíamos. Y nosotros, por ejemplo, bueno, seguíamos viviendo en la casa, pero en las noches dormíamos en otra casa y tomábamos esas medidas de precaución por si nos buscaban o nos llevaban o lo que fuera. Y bueno, vivimos así, sorteando todas estas cuestiones, seguimos repartiendo nuestros escritos, nuestra prensa, no dejamos de reunirnos en la manera en que se podía para estar vinculados con los compañeros, analizando la situación, trayendo novedades que nos llegaban tan bien como se podía. Y eran tiempos difíciles porque mucha gente que nos conocía de antes, al haber estado detenidos, te veía acá y se cruzaba por la vereda, porque había miedo.